No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan debido para dejar por eso de quererte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verde clavado en una cruz y encarnicido, muéveme tu cuerpo, tu cuerpo maravillo, muéveme tus afrentes y tu muerte. Muéveme tu infinito amor de tal manera que aunque no hubiera tu cielo te llamar y aunque no hubiese infierno te temida, y no me tienes que dar lo que te quiera, Cristo de la Seguridad, pero te espero lo esperan, lo mismo que te quiero y te salen. Mi corazón, aceptamos con el Cristo de la Seguridad. Sí quiero recalcar hoy una cosa, y es que esta asociación, esta hermandad, esta cofradía cumple diez años. Creo que hay que hacer un pequeño balance y creo que hay que reconocer a las personas que llevan diez años luchando por esto. Creo que hoy aquí tenía que estar Pablo, ¿no yo? Todos sabéis a lo mejor por qué no está, pero yo creo que lo conseguiré que en los próximos años sea él el que esté aquí porque es el que se merece estar, Marquelú. Dicho esto, antes de que se nos vaya y nos metamos en el pregón, deciros que cuando terminemos el acto en la sala de alcalde del ayuntamiento tendremos un vino para toda la asociación y todos los que nos acompañáis. Autoridades, sacerdotes, asociaciones, pregonero, miembros de la Asociación Cristo de las Segurías, vecinos todos, sean ustedes bienvenidos a este acto que es el pistoletazo de salida de la Semana Santa Madrigal. En primer lugar, permítanme que al cumplir diez años de la creación de la hermandad haga un breve repaso por la historia de estos años, aunque en alguna otra ocasión ya lo haya hecho, pero creo que siempre es bueno saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Como digo, hace diez años un reducido grupo de personas tuvieron la brillante idea de crear una hermandad, ante el problema que se avecinaba en Madrigal de la falta de porteadores para cargar con las siete imágenes que salen a nuestras calles a la vez el día jueves año. En un primer momento se apuntaron unas 120 personas, algo imaginable para nuestra vida, y juntos se decidió que el hábito fuera morado con los cuños bordados en blanco, el capuchón también morado, el cíngulo dorado y la capa blanca. A medida que se acercaba la Semana Santa, se decidió agregar un escapulario con la imagen de nuestro querido lazareno y de la doloroso, y posteriormente una vera. Para aquel entonces éramos ya 350 hermanos, y llegó el día de salir por primera vez. La ilusión nos embargaba, y alguna que otra lágrima se derramaba por nuestros rostros, y qué decir de esos porteadores que sobre sus hombros doloridos llevaban a esas imágenes que tanto veneraban y que sentían verdadera devoción por ellas. Pero como todo en la vida, llegó un momento que la pasión va decayendo, y es por eso por lo que se decidió fundar con el consentimiento del obisclado de Ávila la Asociación Cristo de las Enjurias, donde en la actualidad la formamos 200 coferentes. Con ello, queríamos que un hito que se había creado en Madrigal lo subieran en todos los rincones de Castilla y León, y para eso se creó la presentación de un cartel que anunciara nuestra Semana Santa, y para eso se creó un pregón como estamos hoy. Y así ha sido hasta hoy, que nuevamente nos vamos a encontrar en este ministerio. Y no me voy a dar más porque el protagonista hoy es nuestro pregónero, nuestro pregónero y nuestros diez años de asociación. Pero sí es de bien nacido ser agradecido, y por eso, pues no quiero finalizar mis palabras de agradecimiento a todas estas personas que desinteresadamente engradece la Semana Santa Madrigal en día. Porque esto no lo hace solo Pablo, ni Sandra, ni Elena, ni Enrique, ni Pac, ni yo. Hay muchísima gente detrás de nosotros para que esto funcione y llegue adelante. Quiero dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Madrigal, siempre dispuesto a colaborar con su alcaldesa a la cabeza. A la parroquia de San Nicolás, representada para nuestro párroco don Clemente, gracias de corazón. Al rincón de Madrigal, es la persona de Rufino González. A Francho, que año tras año nos hace el cartel desinteresadamente. A Carlos Martín, que este año es el autor de la foto del cartel que veremos más tarde. A Álex Belayos, por esos vídeos que monta enseñando a todo el mundo nuestras profesiones. A José Luis González, por importarizarnos con sus fotografías, que esta tarde volverán a dar la vuelta a las redes sociales. A Producciones Pichi, a Telemedina. A los talleres Garzón, gracias a los cuales nuestras imágenes van iluminadas. A la familia de Paco Luis, de Francisco González, de Rupe, de Vito, gracias a los cuales nuestras imágenes salen luciendo sus mejores galas a nuestras profesiones. A todos y cada uno de nuestros socios, por seguir año tras año confiando en nosotros y sumándose nuevos hermanos a este proyecto. Gracias a José Luis Rubio, el párroco del cartel. Gracias al cual estamos comenzando a relacionarnos con la Junta de Semana Santa de Medina del Campo y a comenzar a acoger protagonismo en la comarca, gracias a nuestra salida en los medios de comunicación y en la participación de exposiciones y profesiones en la villa de Medina del Campo. Deciros que el pasado viernes Telemedina nos grabó en esta iglesia y en la iglesia de San Nicolás un reportaje de nuestra Semana Santa que verá la luz la próxima semana. Deciros también que hace 15 días participamos invitados por la Junta de Semana Santa de Medina del Campo en la profesión del 475 aniversario de San Vicente Ferrer. Dios, quedaros con este dicho, Dios se hace Cristo y nos regala las imágenes para que le queramos más y acrecentar nuestra fe. Repito, Dios se hace Cristo, se hace carne y nos regala las imágenes para que le queramos más. Carlos García Cerrada es un poco insinio, un luchador de fondo, a nivel personal nos conoce hace muchísimos años de que llegué yo nada más de parro, hace 10 años, y lo que ha crecido Medina del Campo, desde hace 10 años, ahora nos reintima lo que vemos, una barbaridad. Luchador de fondo, por favor leeré un poquito lo que le más basado en su currículum, lo que yo ya lo sabía de Catonia, la gran parte de él. Y sobre todo, fijaros bien, pueblo de Madrigal, en la devoción popular, Eva, los pueblos todos, nos purificamos en las noches oscuras, en los contratiempos, en las discusiones, en los puntos de vista que no se coinciden. Ahí la devoción popular nos purificamos y que podamos seguir avanzando en esas noches oscuras. Es humano, podemos, tenemos, y si no tuviéramos esas cosas, no somos de Marte ni somos de Pointer, somos de la Tierra. No sería una forma natural de vivir lo que es la disparidad y la gran riqueza de punto de vista. Lo que sí que es importantísimo es, en este oficio de la devoción popular, ser humildes, tener las ideas claves en nuestro cristianismo, en nuestro catolicismo y en nuestra fe. Nunca dividir las comunidades, nunca. Eso no es de Dios, es el demonio. Una comunidad, si se divide, ahí entra ya el demonio. La unidad hace la fuerza. Fijaros bien lo que estoy diciendo, yo hablo por experiencia. Este pregonero lo ha vivido en su carne. Carlos nace en Valladolid el 19 de diciembre del año 1969 viviendo desde entonces en el barrio de Santiago de Medina del Campo, hasta que por motivos profesionales se traslada a vivir a Diana de Santiago. Estudió en el Colegio de San Juan de la Cruz, bachillerato, y en el Instituto Emperador Carlos de Medina del Campo. En junio de 1993 finaliza sus estudios de la licenciatura de Ciencias Químicas, un buen químico, especialidad en geoquímica con la Universidad de Valladolid, y hasta febrero de 1998 permanece trabajando como becario de investigación, terminando su curso de doctorado y consiguiendo el título de doctor en Ciencias Químicas con la calificación de cum laude. Más que sobresaliente. Lo que tenemos estudios, Ana también lo sabes. Más que sobresaliente. Hay que curarse lo que soy. Yo no lo tuve, interés. Yo no lo tuve. Pero bueno, en marzo de 1999 se hace cargo de la Dirección del Laboratorio del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Empresa Constructora Construcciones y Obras Llorente, Collosa, que es un año, por cierto, un año de hace muchos años, en el que sigue trabajando actualmente. Tiene en su haber más de 100 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Ha dirigido o ha participado en más de 50 proyectos de investigación enfocados en su mayor parte a mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las carreteras, de las infraestructuras y la eficacia energética. Casi nada. Fuera de su labor profesional, dirige y participa en tres grupos de música. Dos de música tradicional castellana, llamado Arcipreste Folk, con el que ha grabado dos discos y el grupo Eredavires, un nuevo proyecto que arrancó el año pasado. El tercer grupo es de música infantil, llamado Pimpineja, con el que también ha grabado un disco. Con esto, el grupo ha representado a Valladolid y a Castilla y León por diversas locales de la Fuerte y la Veracruz de Medina del Campo, desde hace 39 años, ha ejercido el cargo de hermano mayor secretario durante ocho años. Además, desde el año 2016, es cofrade de la cofradía del Cristo y su mayor desamparo también de Medina del Campo. Desde el mes de abril de 2008, es presidente de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo, cumpliendo en este año 2019 el primer año de su tercer mandato de cinco años cada uno. Además, desde el año 2011, es director del Centro Cultural San Vicente Ferrer y del Centro de Interpretación Huellas de Pasión, dedicado a la Semana Santa, y en el año 2016 fue el director del Sexto Congreso Nacional de Cofradía, celebrado en Medina del Campo. Gracias. 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 Así. 39 años después. Sigo siendo cofrade de la misma cofradía, la oración del huerto y la Veracruz, sin que haya habido ningún año que haya faltado a mi cita con las profesiones, con los actos o con las múltiples actividades que se organizan a lo largo de todo el año. Y ahora me ha logrado ser la cabeza visible de una de las semanas más importantes del mundo, lo que me quita mis desvelos y mi tiempo durante todo el año y que hago con pleno sentimiento de que estamos luchando por algo grande e importante. Y digo a lo largo de todo el año porque soy de los que considero que cofrade se es todo el año, no solo los días de Semana Santa para salir en la prisión. Porque en estos días que corren, donde estamos viendo todos los días la persecución que está sufriendo la Iglesia y en especial la religiosidad y la piedad popular, debemos de ser testigos de nuestra fe y evangelizadores de nuestra sociedad. Como lo fue nuestra reina Isabel, como lo fueron todos los cofrades que han precedido a lo largo de más de seis siglos, como lo fueron los imagineros que dejaron su alma y su devoción, plasmadas en magníficas tallas de sus gubias. Y porque, como dice el Santo Padre, nuestro Papa Francisco, la pertenencia a una cofradía ha de ser un estímulo para amar más a Jesucristo. Es una manera legítima de vivir la fe. Los miembros de las cofradías han de ser auténticos evangelizadores y misioneros de la ternura y el amor de Dios. Mi primera relación con la Semana Santa de Madrigal fue ya hace muchos años. Una excursión del Colegio de los Padres Carmelitas nos tapó hasta Madrigal para conocer este monumental pueblo. Nos enseñaron el convento de Nuestra Señora de Gracia, casa natal de Isabel la Católica, cuando aún era palacio de Juan II. Este hospital de la purísima confesión, donde pude ver a vuestro patrón, al Santísimo Cristo de las Empurias, y sobre todo la iglesia de San Nicolás de Valle, donde quedé maravillado con su artesonado y su coro. Pero os puedo asegurar que la imagen que tengo en la retina de aquella visita, cuando yo era tan pequeño, es la de un Cristo orando delante de un olivo y escondido detrás de una reja, vestido con una cúnica morada y con los brazos extendidos dirigiendo su mirada al cielo. En visitas posteriores a Madrigal pude contemplar que, además del Cristo orante, había un pequeño angelote que le ofrecía un cáliz y que en aquella primera visita había pasado desapercibido para mí, quizá escondido entre las ramas del olivo, que me sorprendió que estuviera guardado en la iglesia. Pero os aseguro que no reparé en los demás pasos de la Semana Santa, quizá porque en aquella visita estaban repartidos por otras capillas, no lo recuerdo, o quizá porque mi devoción a la oración del huerto, la imagen que se quedó en mi retina, fue la de ese Cristo orante. Pero, desde luego, son admirables el resto de los pasos que tenéis en vuestra Semana Santa, desde el Calvario de las Madalenas al Descendimiento, casi una Virgen de las Angustias, de la que tanta devoción mostró nuestra Reina Católica y que llevaría primero a Arébano, luego a Medina del Campo y después a Granada. Pero también el Nazareno o el Ezeón o el Atado a la Columna o la Dolorosa. Con el paso de los años he podido conocer más a fondo vuestro pueblo, las murallas, las calles empedradas, las casonas y palacios. Pero me gustaría seguir hablando de vuestra Semana Santa, esa Semana Santa tan auténtica y tan llena de momentos especiales, con tantísimo mérito en las tallas de vuestras imágenes, con la música de vuestra banda de correras y tambores. La Semana Santa de Madrigal es un mundo sonoro, con un característico poder ambientador. Ese mundo que ha sido creado sobre una inteligente alternancia de sonidos y silencios, de luces y de sombras. En el silencio hablan las imágenes y nos comunican una doctrina antigua, a medias aprendida y a medias figurada, que con voz magistral nos manifiestan un extraordinario misterio. En el sonido se juntan el carácter y el pueblo, creando una música y unas resonancias que provocan en el oyente una determinada disposición. La trompeta ronca o la caja destemplada de siglos pasados han dado paso al poderoso metal de las bandas, envolviendo con su reciedumbre los compases de las distintas procesiones madrigaleñas. Y de antiguo le viene a Madrigal la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Cuenta la leyenda, y así está recogido en los archivos del monasterio de San Lorenzo del Escorial, que era costumbre arraigada en la villa de Madrigal el representar la pasión de Cristo como autosecramental los días santos del triduo pascual. Y aconteció en un año que el actor que había de representar a Cristo en aquel teatro estaba buscado por la justicia, porque además de actor debía de ser demasiado amigo de lo ajeno. Para que no dejase de celebrarse con solemnidad y decoro la representación de aquella Semana Santa, el concejo decidió montar el tablado donde había de llevarse a cabo la representación de tal manera que quedase la mitad dentro de la iglesia y la otra mitad fuera, siendo así posible que el arruzuelo que aprendía de representar a Cristo se librara de ser atrapado de la justicia siempre que se encontrase en la mitad que permanecía en el interior del templo y donde los magistrados de la justicia tenían prohibida la captura del reo dentro del sagrado beneficio al templo. y con profunda humildad de estas suertes habló de las lloras con cuidado y a la oración se partió y de fatigas cercano gotas de sangre sudó afligido y angustiado, sudaba tan reciamente que el cuerpo se le cubrió el suelo en sangre regó y postrado humildemente a su padre eterno. O padre mío decía, si cosa posible fuera, que aquel cáliz de agonía no gustara ni debiera, porque mucho me afligía, por vuestra santa oración digna de eterna memoria, que nos queráis perdonar y llevárselos a gozar con los santos a la gloria. Y ahora, si es tan amable la alcaldesa de subir, le va a poner la insignia de madrigar, pero eso es la voz suya, no muestra. Ya nos queda un poquito, después de este gran plegón, aguantadme un minuto, no pasa nada. Gracias. 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 Nuestros días, santos nos recuerdan a todos de una manera tan sencilla, clásica, a la vez cuáles son los valores que han ido configurando a través de signos nuestra forma de ser, de pensar, nuestra manera de estar y de pasar por el mundo. Esos valores que se resumen en el signo de la cruz y que nos hablan de justicia, de amor, de solidaridad, de paz, de respeto a la dignidad de cada persona. Son los valores que emanan del cristianismo y sin los cuales Occidente no podría existir. Viendo pasar por nuestras calles a Jesús subido sobre los lobos de la unidad de borquilla, viéndole cacar con la cruz, contemplándole azotado y atado a la columna, preso y cautivo, sentenciado a muerte, clavado en el madero, muerto y yacente, viéndolo así, seremos capaces de recordar aquello de que nadie tiene amor más grande que aquel que da su vida por los demás. Y tan solo contemplando cada una de esas escenas, seremos capaces de entender y comprender la última de esas imágenes que pone el punto final a esta Semana Santa. Cuando lo contemplemos salir por la puerta de San Nicolás de Madrid, glorioso y resucitado, como recordatorio perente de que la muerte no tiene la última palabra y de que el Cristo y por Cristo ha sido vencida por siempre. Y viendo pasar a su lado la imagen de una madre que llora lágrimas de amargura, una madre dolorosa, cuyo corazón ha sido traspasado por el dolor incomparable de ver a su hijo torturado, incundo y cadáver. De una madre que con su soledad viene a decirnos que no estamos solos, una madre que es merced a lo que es lo mismo, un regalo de un Dios que nos trae la libertad, una madre que aunque parezca que todo está perdido, aún guarda en su corazón un hueco para la esperanza. Viendo pasar delante cada una de estas escenas, tal vez seamos capaces de alzar la vista y mirar al cuarto y darnos cuenta así de que la dimensión trascendente del ser humano se hace hoy más necesaria que nunca. Yo según iba escuchando, bueno, solamente un par de palabras, es decir así, que ya han ido surgiendo, que es la de ánimo, animar, como se ha dicho el pregonero, pues, a vivir estos días y agradecer también, pues toda, diríamos, la participación de distintos grupos que a lo largo de estos días especiales de la Semana Santa, pues nos ayudan, pues nos ayudan a vivir el motivo, tenemos que perder eso, el motivo principal de lo que hacemos, el motivo principal es vivir, celebrar nuestra fe, ayudarnos justamente a celebrar esta fe. Por eso, pues, por eso, pues, eso requiere distintos medios, requiere irnos animando unos a otros, así que, como párroco, pues agradecer a todos los que vais a participar en estos días de la Semana Santa y también, pues, animaros. ¡Gracias! ¡Gracias!